Las dietas y ejercicios no te dan resultados. Es tiempo de una nueva imagen. Entorna tu cuerpo en Clifton Cosmetic Center. ¡Ya! No tienes que viajar al extranjero y poner tu vida en riesgo. El Dr. Yamil Makar, con más de una década de experiencia, miles de procedimientos exitosos, lipoescultura, glúteos, rostros, plasma PRP, botox, tratamiento en la piel y más. A solo 10 minutos del George Washington Bridge, en el 1700 Ruta 3 West, Clifton, New Jersey. Financiamiento disponible. No esperes más y llama. 201-673-1989. Clifton Cosmetic Center. Aquí te esperamos.